¡Fuya, fuya! Sobre el junca florito del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre el junca florito del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste y que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste y que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado Porque lleva el pico apretado El pajarito rezagado Lleva ese besito robado Pasó volando y no ha cantado Porque lleva el pico apretado El pajarito rezagado Lleva ese besito robado ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! El frío oriental Con mucho sabor Sobre el junca florito del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Viene volando un pájaro amarillo Sobre el junca florito del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste y que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste y que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado Porque lleva el pico apretado El pajarito rezagado Lleva ese besito robado Pasó volando y no ha cantado Porque lleva el pico apretado El pajarito rezagado Lleva ese besito robado ¡Ey, ey, 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 ey! Hasta la maleta, mi amor ¡Sabor! 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 Pasó volando y no ha cantado Porque lleva el pico apretado Y el pajarito rezagó, llévese ver el pico rojo Pasó volando y no ha cantao, porque lleva el pico apresado Y el pajarito rezagó, llévese ver el pico rojo